Los saludos desde mi canal de Fernanda Blumenfrey, el día de hoy siendo viernes 24 de junio 2022 desde este increíble y maravilloso planeta Tierra. Espero que estén muy bien, el día de hoy quiero platicarles de una increíble y poderosa página que ya va para tres años funcionando, yo voy ya para dos años con ella y sin ningún problema, les voy a decir cómo se cobran, acaban de pagarme otra vez por eso estoy haciendo un video, siempre hago videos cuando me pagan por eso quédense conmigo, este es mi canal de Fernanda Blumenfrey para los que no se han suscrito, sería un verdadero placer y un honor que se suscriban este es mi canal de Fernanda Blumenfrey, si todavía les aparecen las letras rojitas pónganle suscribirse, activen la campanita y listo háganme muy feliz, porque recuerden siempre que gracias a ustedes yo existo en este mundo de YouTube se llama Fernanda Blumenfrey, muchos me han dicho oye, ¿por qué mujer? porque es en honor a mi hija que está en el cielo ok gente hermosa, quédense conmigo para platicar de esta increíble página, plataforma que sigue pagando, ya va para tres años yo voy para uno no para dos, ya para dos y sigue funcionando sin ningún problema, quédense conmigo comenzamos la página que les quiero mostrar hoy es esta les voy a dejar el link en la descripción para que si se suscriban a la página hagamos equipo y cualquier duda me digan, sin ningún problema una vez que se registran les va a pedir un correo, lo verifican, listo se pueden registrar con Facebook, con correo, con Google, no hay ningún problema y paga a Fawcett Pay, que es una micro wallet que también tiene bastante tiempo funcionando muchos me dicen, oye la puedo pasar a Binance, no, primero tienen que ir a Fawcett Pay y de ahí lo pueden pasar a cualquier billetera, a cualquiera Coinbase Exodus, True Wallet, la que uses Qcoin, la que ustedes quieran ok, entonces este es el dashboard principal ¿qué hay que hacer? es muy sencillo, lo pueden hacer desde su celular tablet, dispositivo, personal computer desde donde gusten, ahorita estoy desde mi celular aquí le ponemos en el ícono inferior, izquierdo, aquí le damos clic en las tres, aquí le damos clic, ahí le damos clic y aquí le ponemos donde dice Read Claim listo, espacio de lista dependiendo del nivel que tengan es lo que les va a parecer empiezan con una hora en mi caso es cada 29 minutos porque aquí está el nivel, yo soy casi nivel 500, aquí está abajo ok, entonces aquí le ponemos Read to Claim y es muy sencillo, seleccionando la parte de abajo es ver anuncios publicitarios esta página es maravillosa, increíble yo solicité mi pago hoy en la madrugada y ya me llegó aquí dice you don't need to solve any CAPTCHA the system is telling me that you are a good person tú no necesitas resolver ningún CAPTCHA por lo regular hay CAPTCHAs pero ahorita me está diciendo que no el sistema me está diciendo que yo soy una buena persona muchas gracias, yo también te amo aquí le ponemos donde dice Get Reward obtener recompensa le damos clic y listo acabamos de obtener 10 puntos 27.10 coins aquí está en la pantalla de arriba es el Scores el Score le damos clic para hacer cuánto es el mínimo de retiro el mínimo de retiro si no me equivoco son mil monedas aquí nos deslizamos a la parte de abajo y nos damos clic donde dice We Throw retirar We Throw y nos damos a la parte de abajo aquí está y aquí tenemos las criptomonedas que tenemos tenemos Bitcoin Cash tenemos Bitcoin Dash tenemos Digibyte Dogecoin tenemos Ethereum Classic Comodo Litecoin Litecoin Pips Qtune Redcoin Ravencoin Solana Siscoin Tron el poderoso Tron Seacash Orison son pocas pero son las mejores son las mejores criptomonedas en este momento yo solicité mi pago en Litecoin en la mañana aquí le ponemos We Throw para que vean cómo se retira aquí dice Direct We Throw el mínimo son 1500 monedas 1500 monedas yo la retiré cobra 50 en la transacción aquí está aquí donde dice Your Wallet Address le está pidiendo la dirección de Fawcett Pay paga directo a Fawcett Pay ok esto es muy importante entonces tienen que ir por su dirección tienen que irse a Fawcett Pay aquí nos vamos a Fawcett Pay les voy a dejar ahí en la descripción y en el primer comentario donde dice Deposit ahí le damos click y vamos a donde dice Litecoin está hasta abajo tiene Litecoin Fawcett Pay aquí está aquí le damos click lo copiamos vamos a Fawcett Crypto y aquí lo pegamos ok aquí está y ya solicitamos el retiro yo ya lo solicité este voy a esperarme a solicitar a llegar un poco más son 1500 las hacen el mismo día si quieren dependiendo del nivel yo el diario estoy cobrando en esta plataforma de 2 a 3 dólares diarios totalmente gratis 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 como todo lo que está en mi canal que es gratis gratis esto es el conocimiento que quiero informarles que se puede ganar gratis sin inversión sin referidos no necesitan referidos para cobrar todas aquellas páginas que piden referidos para cobrar todas la mayoría se vuelven scam si lo piden como requisito indispensable todas son scam ok entonces nos deslizamos aquí les voy a decir donde dice history para ver el pago quiero enseñárselos donde dice history voy a ir a mi último pago aquí nos deslizamos a la parte de abajo tengo más de 80 pagos en esta plataforma aquí está completed aquí dice la fecha 24 de junio 2024 1.51 de la mañana ahorita es 24 de junio es 1.19 de la tarde litcoin recibid amount recibid 0.03110039 recuerden esta cantidad 0.03110039 aquí les viene todo without amount ok entonces nos vamos a ir a la billetera de Fawcett Crypto para ver el pago de Fawcett Pay aquí vamos a ir a Fawcett Pay vamos a irnos a de la donde dice deposit 0.03110039 recuerdenlo bien 0.03 aquí está aquí está el pago recuerda que está el transition ID 0.03110039 24 de junio 8 confirmaciones coronamos una vez más excelente página Fawcett Crypto te amo con todas mis fuerzas con todo mi corazón eres una súper página una súper plataforma ok entonces yo lo que hago que me dicen oye pero que haces ok lo vamos a decir lo básico tres rayitas icono inferior izquierdo le ponemos aquí aquí quedan 26 minutos para el temporizador vuelvo a entrar en media hora para pasar lista que más haces PTC que es pay to click aquí le pongo PTC ads publicidad anuncios de todos los sponsors que se anuncian porque como pagan de todos los patrocinadores que tienen entonces nos estamos a la parte de abajo aquí dice Pets Be Gone son todos los anuncios cuando está en verde le ponemos reclamar y vamos a ver todos los PTC son anuncios de 30 a 20 segundos de 30 segundos o menos 20 a 10 dependiendo estos son todos los que ya hice hay que checar muy bien ahorita no tengo aquí les va a aparecer el color superior izquierdo las tres rayitas aquí les va a aparecer el número de los que tengan aquí tenemos tres encuestas también hay encuestas que pagan muy bien offer walls ilimitado aquí también son páginas hay que descargar aplicaciones meternos a páginas que ponen los sponsors que por meternos nos dan monedas recuerden 1500 el mínimo litcoin sigue pagando faucet cripto hermosa me voy a ir con lágrimas en mis ojos pero recuérdenlo siempre siempre voten el teléfono votenlo bueno antes de votarlo si comparten el video si les gustó denle like suscríbanse a mi canal Fernanda Blumenfree sean los primeros los primeros en recibir las notificaciones de mis nuevos videos cualquier duda les voy a dejar mis grupos escríbanme al privado como haces esto dime Fer perfecto escríbanme yo soy Fernando Daniel con mucho gusto este es mi canal y yo con mucho gusto les voy a responder si me tardo escríbanme al grupo pero les voy a contestar trato de siempre contestar a mis queridos suscriptores y a los que no lo son también con muchísimo gusto en todo mi corazón entonces recuérdenos siempre cualquier el trabajo dignifica al ser humano el estudio y cualquier cantidad que ganen disfrútenlo con su familia vayan con sus papás hermanos hijos tíos abuelitos amigos esa persona especial abrácelos cuando despiertan cuando llegan de trabajar de la escuela de algún lado de algún mandado háganlo en vida háblensela háblen con esas personas especiales platiquen con ellos pregúntenle no las traten como objetos porque lo más importante en la vida es la familia los seres queridos los amigos esos vínculos especiales que nos han enseñado nuestros padres nuestros valores desde que somos pequeños desde que estamos en el vientre de nuestra mamá háganlo con esos seres queridos oye que estoy en otro estado no puedo tengo tiempo todos tenemos un minuto al día un minuto con decir hola mamá hola papá ¿cómo estás? hola hijo ¿cómo estás? hola tío abuelito amigo hermano hermanas primos una palabra suya cambiará el día la semana quizá el mes el año toda la vida de esos seres especiales háganlo en vida eso se los digo porque mi hija preciosa mi única hija está en el cielo y no pasa un solo día sin que yo quiera volver a estar con ella por eso se los digo por experiencia propia háganlo gente preciosa háganlo en vida manden ese mensaje especial disfruten con la familia cada instante que puedan hagan un tiempo un tiempo al día aunque sea unos minutos para estar con esos seres queridos especiales ok gente fea gente hermosa gente hermosa no hay que poner los títulos ni medio lancólicos me voy a ir con lágrimas en mis ojos pero con la alegría con un dejo de esperanza de que el día de mañana el dios el universo se confabulen para volver a estar con ustedes gente preciosa voy a ir con lágrimas en mis ojos recuerden suscribirse a mi canal compartan escríbanle cualquier cosa cualquier duda será un placer atenderlos porque gracias a ustedes yo existo me voy a ir con lágrimas en mis ojos no sin antes decirles que la fuerza que la fuerza los acompañe hasta pronto los quiero muchísimo no sin antes